Hola, aquí estamos de regreso, ya aquí preparando lo que es la comida. En el primer video les mostramos ahí que estábamos preparando lo que era para la decoración. Y ahorita ya estamos aquí preparando la comida, después vamos a seguir ahí con la decoración. Por aquí estamos ya lavando, vamos a lavar lo que es el pollo, porque vamos a hacer unas techugas a la plancha. Es colada con esto. Miren, nosotros la lavamos aquí con agüita de cal, porque eso le sirve para quitarle las ligas al pollo. El colador, el colador rojo. Y también, no sé cómo lo lavamos ahí, pero nosotros le echamos agua con el colador, agua con cal. Y le echamos una gotita de lejilla. Sí, así como es, digamos, las pesetas le echamos dinero, no le echamos dinero, porque no hay agua. Igual es que no me lo necesito, sino que no es el tiempo de dinero. Y ustedes, ¿qué están haciendo? Lo preparo para el escabeche. ¿Cómo llaman lo que van a hacer? El escabeche. Eso es bueno. Quiero ver, ¿qué dicen los partos aquí? ¿O lo dejamos así larguito? O sea, quedan dos. Dos pedazos y después, cada uno. Pienso yo. Ah, ok. Esto queda bueno. Queda delicioso. ¿Esto lleva trabajo? Estamos llevando bastante trabajo, pero así también va a quedar esto bien sabroso. Sabon bien. Y todos manos a la boca. Por eso. Hasta a mi tío lo pusimos a trabajar. Ya vamos a poner la cámara hoy. Y nosotros podemos también. Ella dice que prefiere grabarte. Sí. ¿Mira, dijo? Dijo. Sí. No, pero ya va. Yo prefiero grabarte. Ya va a salir, ya va a salir. Ya llegará su tiempo. Esa se va a quedar. No. Esta vamos a hacer la otra. ¿Cómo lo que está bien? Aquí. Aquí. Aquí pongo a lo mejor. No, que está, ¿no? Sí, que te quedan un poco de allá. Ya termina de lavar el pollo. No, aquí estamos. Aquí se puede iniciar el pollo. No, aquí se puede iniciar el pollo. No, aquí se puede iniciar el pollo. Vamos a hacer, este, pechugas a las planchas. Vamos a hacer escabeche. Ahí lo están haciendo, preparando ya las cosas para el escabeche. Vamos a hacer arrocito frito y ensalada. ¿Y de tomar qué vamos a hacer? ¿Amen? ¿Ah? ¿De beber? Una rica horchata. Ah, sí, yo iba a decir un rico oso de agua. ¿Vale, la fiesta es de agua o qué? A cuando ellos me le dan agüita, por favor. No, yo no. ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Ah, ya lo hicimos ahí. Ah, bueno. ¿Qué es el mismo poquito? Estamos felices que ya llegamos, que ya pasamos de los dos mil suscriptores y pues eso, vamos a hacer una mini fiesta. Y ya está, ¿verdad? ¿Feliz de estar contenta? Feliz de estar contenta. No, pues gracias a Dios, que ya pasamos de los dos mil suscriptores. Y con un poco de esfuerzo. Sí, esperando ahí siempre que los que nos vean allí, los amigos allí, que te suscriban también al canal para que nos apoyen. Tenemos de todo un poco. Para seguir creciendo. Sí. Y la música sí, de verdad, Gino. Hay sorpresas. ¿Alguien en el primer video aceptó que va? Ah, sí. Va a haber música. Así que no se lo tienen que perder. No se buscan a que estaba poniendo huevo. ¿Vas a cantar, Jiménez? Sí. ¿Vas a cantar? Sí. Ahí le están pidiendo a Jiménez que les contacte con algunas canciones, pero como les respondía ahí ahí en los comentarios, que algunas canciones que le han dicho ahí que cante, pues no se las pueden. Entonces a ella le lleva un poquito de tiempo, ¿verdad?, para aprendérselas y ensayarlas y ya poderlas cantar. Pero hoy tiene una ahí. Ajá, vale que una que se las pidieran ahí, que se las complacieran, se las puede ella. Entonces así, ¿verdad?, se le hace fácil a ella para poderla cantar rápido, pero cuando no se las puede, le lleva tiempo para aprendérselas. Sí, ahorita estamos en práctica, en práctica de las demás canciones ahí, siempre que le han pedido, para que ella, pues, como, ¿verdad?, este, la va aprendiendo. Yo le voy enseñando un poco ahí como, para que ella, este, se vaya ubicando, va en todo lo que es los ritmos de la música, las canciones. Y ahí, pues, las van sellando a modo de que poco a poco vamos a ir complaceando con las canciones, que es el entreguido. Y no solo a ella, a ustedes también, les van a pedir también que canten música. ¿A nosotros? Pero si nosotros no podemos. Ah, no, hombre, sí. Aunque se haya irritado, le vamos a hacer gritar. No, pues, sí, lo bueno es, con placer, porque... ¡A la buena, chef! Bárbaro. ¿Verdad que no habían comprobado, mire cómo? Al rato me van a solicitar para su trabajo. Por contrato. Sí. Marle, va que ahora la Fer va a tortillar. Ah, sí. Va a llevar a tortillar. Ella tiene que tortillar. Y por eso es que la andamos aquí, pues nosotros queremos. Es buxa. Buena pa' tortillar. Va a echar tortillar. Cierto. Sí, amigo. Y le vamos a echar sal también al pollo. Y que es así, lavándolo bien. Fer, ya está hirviendo el agua que te dije que pusieras. Voy a ver. Ya me voy a multiplicar. Aquí es la pobre Fer. La gilma Fer. Y yo Fer. No, pero son, este... Son trabajitos más mínimos, porque como es la más chiquita... La consentimos, ¿eh? Sí, ya está. ¿Ya sirví eso? Sí, ya está hirviendo. Sí, ya está caliente. Pues sí, está hirviendo. Ya vamos a poner café para el... Tiene que estar en esta caña, así, al poquito de agua que me... No, no, mamá. Por Marlene, ella camiando sin chile. Oigan, a Nati debe caer en un reto. No, no, no. Le ando entoriando, porque después no vamos a ir a ni... No, yo no, 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 de chile. Tal vez por estar mencionando, eso no pone en el reto. No, eso no, viste. Yo comí unas pupusas y me salió un chile y ya me lavaba. En el reto está comible en el reto de las pupusas. Y por ahí es que muere, que trague más. Ya casi me velaban. Más no sabe que somos comeloras de pupusas. Por eso. Nada, Nati, ya sabes. Que le llaman aquí en El Salvador, que llevan de todo. A Nati le comen las cinco de esas. No, hombre. Nati, ahí por acá pone... Fíjense que allí... Es cierto, Nati. Nati, ahí te van a ver, este... Los amigos de la familia. O sea, ellos son unos amigos y este... La familia Cernas y Lupe. Y ella les dijo que quería pupusas. Lo que ellos van a acordar, Nati. Entonces hay que decirle que... Vamos a llevar a Natalia la competencia... Primera vez que las probamos, pero... Y no creía, vas a creer, más que esas pupusas llevan... Este, porque ella dice que la carne de acerle, la leña. Y esa pupusas llevaba carne de... Le habían echado otra. Ajá. Y ella no creía, vas a creer. No creía que lleva carne, vas a creer. Piense que yo le... Bueno, que yo sepa que le echan carne de res, no se va, pero sí llevan leche también. No, le echan carne de pollo. De pollo. Eh, chicharrón. ¿Qué es esto? Frijoles. Lleva chicharrón, pero de pollo. Lleva... No, chicharrón de... Lleva como... De cerdo. Como sanado. Sí. Sí. Bueno, regresamos con El Salvador. ¡Vuelve! ¡Vuelve!